Para garantizar que no se registren hechos que lamentar por cuenta de la delincuencia y en cumplimiento de la orden presidencial, fue reforzada la vigilancia con 6 mil uniformados más que estarán operando en el departamento. El máximo personal de las unidades está apoyando en las diferentes especialidades de tránsito, policía judicial, investigación criminal, carabineros del departamento. Son aproximadamente 5 mil hombres en las diferentes subregiones. A Medellín llegaron en las últimas horas mil uniformados que tienen la tarea de garantizar la seguridad de los propios y de los 4 millones de turistas que recorrerán el departamento. Además la policía de carreteras también desplegó los operativos de control para evitar accidentes en las principales comunidades. Casi el 80% de estos accidentes tiene que ver el comportamiento humano, ya sea porque no se respetaron las normas de tránsito, porque no se prevedió de pronto verificar que su vehículo cumpliera con las condiciones tecnomecánicas. En el departamento durante este puente festivo de la Inmaculada Concepción serán 6 los municipios que estarán de fiestas. A Santa Fe de Antioquia al Festival de Cine. Bogotá, estoy de regreso a mi casa para ya compartir con mi familia el 31 de diciembre en la ciudad. Viajo para el municipio de Belmira a las fiestas de la Trucha. Se espera que sean más de 280 mil los pasajeros que se movilicen este puente festivo por las terminales de transporte de Medellín.